Fue reconocido como un parque arqueológico. Es interesante un poco ver la tendencia en los 70 de poder identificar espacios públicos. Ya existía la urbanización, ya las viviendas de aquí en Río Moche, Río Guaura, los chalets ya estaban ya, digamos, constituidos. Los terrenos que estaban al frente, algunos recién se estaban comenzando a vender, pero ya en los 70 había un crecimiento, digamos, sostenido. Y este espacio, digamos, fue delimitado y protegido. Hasta el día de hoy existe esa tendencia, ¿no? Sí hubo un tiempo de anarquía, en los 80, donde las rejas estaban en pésimo estado, la gente podía ingresar, inclusive podían cruzar de reja a reja, porque en la otra calle también hay una reja. Entonces, sí podíamos identificar en esa época una situación de bastante deterioro. Pero, digamos, se han venido a hacer bastantes esfuerzos por proteger. Y ustedes, acá hay un tema prioritario de proteger. Y luego viene el tema de poner en valor e investigar. Este es un espacio administrativo hasta donde tenemos referencia, ¿no? Y es un espacio administrativo que está articulado directamente con el espacio administrativo o de producción que vamos a ir en unos minutos. Y también está articulado con Mateo Salado y con lo que es Huatca, ahí en la avenida Riva Güero, en esta Plaza Miguel, y los edificios que están alrededor en el Parque de las Leyendas. ¿Recuerdan ustedes el camino que está en la Universidad Católica? Pues ese camino, pues, continuaba frente al Estadio La Unión, seguía por esta área, probablemente cruzaba toda esta avenida, que es un trazo que también forma parte de una antigua sequía y un antiguo canal hidráulico, ¿no? Eso lo vamos un poquito a comprobar cuando vayamos a Mateo Salado y entendamos la lógica administrativa y esa manera de poder hacer posible que toda esta área sea un área altamente productiva, ¿no? Recuerden que el río no está aquí al costado, el río está bastante lejos, por lo tanto hay todo un sistema hidráulico que luego fue convertido en las acequias coloniales de las haciendas, que hizo posible que estas zonas sean zonas altamente productivas. A esto se le suma el área de lagunas, el área de napa freática que comienza a florar, que hasta, bueno, la década de los 80 la podíamos ver en el Parque de las Leyendas, la podíamos ver a la espalda del Colegio Liceo Naval, ¿no? Inclusive para el lado de Ipae, antes de los 70 también había, digamos, esos afloramientos. El crecimiento de las urbanizaciones y la construcción de tanques elevados han ido haciendo desaparecer esos ojos de agua, ¿no? Tal como sucede en Comas, ¿no? Cuando uno revisa todo el área, la ocupación de los Coyi, uno encuentra referencias de uso hidráulico de esta napa freática y luego los pobladores van dando cuenta de cómo en la medida en que el tanque elevado fue apareciendo, desapareció toda esa napa freática, ¿sí? Bueno, por lo que estoy viendo, vinimos acá el 26 de mayo, el 26 de mayo no estaba así, parece que la municipalidad ya está comenzando a intervenir esta área. Parece que va a haber un busto allí a Julio C. Tello. Han cambiado la placa original. Inclusive vamos a publicarla también en la plataforma, porque hay una placa original de los 70, que debería ser también la placa, porque es parte de la historia, es parte del proceso, digamos, del desarrollo de este sitio, ¿no? Y bueno, la técnica es la misma. ¿La investigó Julio C. Tello, por eso el nombre? No, no, lo que pasa es que es una referencia a Tello, ¿no? Ah, es una referencia a Tello, ¿no? Toda esta zona fue investigada por... ...Josefina Ramos de Cox, ¿no? Y si ustedes quieren tener una información muy, muy, muy cercana, visiten el museo del Instituto Ribagüero.